De regreso y vamos directo con Adolfo Ponce de la Garza, su análisis de los últimos acontecimientos en esta transición extraña, novedosa que estamos viviendo en México y bueno, en Guanajuato un poco más tradicional. Fito, ¿cómo estás? Muy bien, Arnoldo. Muy buenas tardes a ti y a los que atienden el programa. Mucho gusto saludarles. Gracias, Fito. ¿Cómo estás viendo las cosas, López Obrador, Diego? Es inédito lo que estamos viviendo, ¿no? El virtual presidente es presidente virtual realmente. Estamos viendo como una, ni siquiera teniendo su constancia, ya está manejando el país de una manera asombrosa, inclusive llevándose y saltándose los, ahora sí que las barreras de los poderes, ¿no? Porque dicta órdenes y dicta movimientos tanto para la cuestión del Ejecutivo, que es la que le corresponde, pero también para cuestión del Legislativo, sin que no haya nadie que le diga, oiga, disculpe, pero pues aquellos son autónomos, ¿no? Y hasta para la Procuración de Justicia, este, también les está afectando y no ha habido quien le ponga un alto. Pero todo declarativo, Fito, ¿no? Todo es declarativo, pero ya se está moviendo todo. No está mandando iniciativas al Congreso. Si tú te fijas, todo el gobierno federal se está moviendo ya en torno a esas declaraciones. Eso también es lo que está preocupante, porque pues anteriormente no se iniciaban trabajos hasta que una vez tuviera, ahora sí que ya se ergo un presidente electo, y todavía no es un presidente electo como tal. Estamos como el virtual presidente, pero ya es presidente virtual. Ya el gobierno federal, inclusive tú ves las declaraciones de presidencia de la República, y dicen, estamos haciendo y vamos a recortar y vamos a hacer, y estamos trabajando ya en lo que él está mandando. La cuestión de bajar de esos sueldos. Yo me bajo el sueldo y ya empieza todo el mundo a revolucionarse, incluso aquí en el Estado. La bronca va a ser para el próximo gobernador, para Diego Sinue, ¿qué va a pasar? Bueno, pero yo distinguiría de algo que ya ocurre, que es fáctico, a lo que es levantar revuelo, provocar polémica, que creo que es la etapa en la que estamos, ¿no? Estamos en el... No sé si algo así pasó también con Vicente Fox en el año 2000. No a ese nivel cuando Cedillo, sí se dio una transición terza, sí se dio un equipo de trabajo de nivel para el cambio y la... fue cuando oficialmente iniciaron esos equipos de trabajo para la transición, porque anteriormente no se daban, no existían. Y ahí Cedillo implementó ese sistema y empezaron los trabajos del equipo de transición, un apel que creó Vicente Fox famoso, ¿no? Para ir adelantándose a los tiempos, pero nunca a este nivel. Nunca a la forma en la que hemos estado actuando Andrés Manuel Obrador. ¿Y consideras que es negativo, que es positivo, que es simplemente inédito? Es algo inédito, que puede llegar a ser negativo porque se le puede ir muchas cosas de las manos, como estamos viendo que aún no se desteta de su papel de candidato con su declaración, la verdad nefasta, de que el INE es una venganza la multa que le impone por el mal manejo de un fideicomiso. Desde esa perspectiva vemos que la impartición de la justicia ya la está él incluso, y la fiscalización de bienes autónomos ya la está él condenando, antes de siquiera hacer el presidente, ¿qué va a suceder? ¿Se le puede pasar y salirse de las manos esa parte cuando él ya debe de estar, si está actuando para unas cosas de cierta forma como presidente, ya debe de estar actuando para todo lo demás, ¿no? Pues, pero y lo mismo pasa que lo está metiendo en serios problemas por este adelantamiento de cosas, ¿no? Así es. Ya llevan varios tropezones el equipo de López Obrador en términos declarativos. Así es, por eso es que como es inédito, pues están desbocados y están, se van a meter en serios problemas, o ya algunos ya se metieron, ya unos han tenido que recular, otros han tenido que decir, que dijo mi mamá que siempre no es lo que yo quise decir, pero ya están inmersos inmersos, inclusive haciendo nombramientos y haciendo una serie de situaciones que todavía falta que se den las condiciones y que entre el nuevo Poder Legislativo para que pueda hacer ciertas adecuaciones, como son desde las bajas de salarios hasta una serie de situaciones que le implican al Poder Legislativo, porque está hablando de reducciones de salarios y de estructuras que tienen que llevar una consecuencia del Legislativo, una aprobación del Legislativo, y él ya les está dando como un hecho. También es verdad, es parte del poder que se le dio, no va a tener quien le diga que no, pero cuando menos deben de guardar las formas. Pasa lo mismo con Diego Sinué, con el nombramiento de personas que hace a secretarías que ni siquiera existen todavía, lo que no las vaya a existir. No son pecados veniales, Fito. Yo no le llamaría... En una transición inédita, digo, por ejemplo, lo de Diego, de anunciar su Secretaría de Medio Ambiente y uno crea la Secretaría. Sí. Digo, no está diciendo ella es la Secretaría, dice ella va a ser la Secretaría cuando tengamos una secretaria. Creo que ya le pasó dos veces, porque también la Secretaría del Migrante tampoco existe. Tampoco existe. Entonces, el primero como quiera pudo haber sido un resbalón, pero el segundo ya no es un resbalón. El segundo ya es una forma de actuar. Es verdad que va a existir, digo, son 19 diputados los que trae el, va a tener el pan y prácticamente... No, pero además los del PRD, que son otros tres, 22... Yo, otros tres, pero yo ahí, ponle tú que ahí traigo dudas de que todos se le vayan al pan, o sea, algunos se van a atender al natural. Los aliados, es más, dos de ellos fueron candidatos del pan. Sí, pero yo ahí traigo muchas dudas de que los tres se le vayan, quizá, pero también es verdad que va a haber otros que van a cooptar por los lados. Yo no tengo ninguna duda. El PRD antes de la alianza ya estaba entregado en brazos del pan de Miguel Márquez y de Juanita de la Cruz. Y yo, que fueron aliados y que está a punto de desaparecer el partido, yo creo que lo único que les queda es seguir pegados a la ubre estatal. De estatal, entonces pudiera ser este... Pero si no, sacamos otros de otro lado bien fácil y van a sumar todos los votos necesarios para... ¿Te parece que Tete Huerta vaya a ser un gran opositor? Yo no considero que vaya a ser ni siquiera opositor. Entonces le sobran votos a Diego Sina para hacer lo que quiera. Le van a sobrar votos, eso definitivamente, ¿no? Y ahí es donde vamos a nosotros a ver que todo lo que quiera, tanto a nivel federal como a nivel local, se va a dar. Pero también tenemos que entender que para todo hay tiempos. Y ya nos estamos pasando a otro poder donde debería, cuando menos, aparentarse la independencia. Sabemos que muchas cosas... Pero venimos de una cultura del aparentar. Y ahorita... De la paren... Que tampoco, ya nadie les creía nada. Los turistas eran muy respetuosos de las formas, panistas como Felipe Calderón o Diego Fernández, también Vicente Fox, ¿no? Y a veces todo el mundo suponía que estaban haciendo lo mismo, que poniéndose de acuerdo por debajo de la mesa, aunque simularan que había que esperar los tiempos y las formas. Y ahorita... Yo creo que se va a desacreditar esa forma de hacer política. Así que estos tienen un bono. Sí, pero ahorita... Acuérdate que lo tenemos nosotros legalmente. O sea, sí hay una separación de poderes, en la cual nosotros tenemos que cuidarla, porque si no, pues entonces vamos a hacer lo que quieran y visten, y sin importar si es para la impartición de la justicia, o para la procuración, o para la libertad, o para la democracia. Y ahí, ahí es donde se empiezan a desquebrazar los sistemas de gobierno. Pues bueno, hasta la fecha en este país yo no he visto con claridad división de poderes. En Guanajuato menos que en ninguna parte. No, 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 de facto no existe, ¿no? Y lo estamos viendo burdamente manejado ahora. Muy bien. Estaremos atentos a lo que pase, creo que seguiremos en esa historia. Y vamos a revisar paso por paso, ¿no? Sí, falta todavía que se den muchas cosas, y luego vienen las tomas de posición, y van a venir los primeros días de serie actividad, y eso es con mucha consecuencia de lo que están empezando a manejar ya desde ahorita, ¿no? Bueno, muy bien, Fito. Estamos en comunicación. Muy buenas tardes a todos. Y atentos también a tu columna. Que tengan bonito fin. Claro. Esto lo que...